Música Vivimos en el mundo de la información, de lo veloz, de la inmediatez, de la comunicación y de las falsas certezas. Y en ese contexto, donde todo nos parece tan palpable y tan real, también existe otra cara. El mundo oculto, nosotros, simples humanos mortales, lleno de magia, lo sobrenatural, criaturas fantásticas y seres mitológicos. Toca acompañar a Verónica, la detective Parabellum, que será nuestro enlace entre el mundo humano y ese otro mundo que no sabíamos que existía. Así que bienvenidos a El dios asesinado en el servicio de caballeros, de Sergio S. Morano. Cortamos de raíz y nos movemos una vez más de género. Esta vez toca adentrarnos en el thriller sobrenatural, con una narración de detectives aderezada con un poco de humor. Y para introducirnos en este mundo tenemos a Sergio Sánchez Morán, escritor, guionista y dibujante de cómics. Morán no solo controla muy bien los géneros en los que se mueve, sino que su ingenio con el humor y las fórmulas para explotarlo, que también sabe hacerlo y también sabe desarrollarlas en el cómic, es una de las claves de su literatura. Morán comenzó publicando sus primeros cómics en la web, evolucionando gracias a esa libertad que le permitía el no estar sujeto a un sello editorial. Poco a poco se fue metiendo en el mundo de la tira cómica, de la sátira, de la parodia, gracias a publicaciones como El Jueves, llegando a éxitos más tarde como su saga de cómic emo, enseñanza mágica obligatoria. Pero fue su salto a la narrativa lo que nos ha acercado a este autor al club, que destila fantasía, novela negra, humor, por los cuatro costados. Estos tres elementos juntos y bien conjugados son fundamentales en Morán, ya que conoce los clichés de cada uno y los explota para reírse de ellos. Tendríamos que hablar de ese género, del dios asesinado en el servicio de caballeros, que es la novela de Morán que vamos a leer. Es un paseo increíble que nos lleva por diferentes géneros, que si separados funcionan estupendamente, juntos lo hacen mejor. El más evidente es el de la fantasía urbana, la introducción de elementos propios de lo fantástico en el entorno de la ciudad. La ciudad actual, donde vampiros, duendes o gorgonas pueden convivir con la rutina diaria de quien coge el transporte público para ir a trabajar. Si a esto le sumamos todos los elementos propios de una novela negra con su antihéroe, antiheroína en nuestro caso, una detective que tiene que enfrentarse a ese mundo mientras lidia por mantener con sus dos vidas separadas, la detective sobrenatural por un lado y la humana normal y corriente por el otro, pues tenemos un cóctel al que solo hace falta espolvorear un poco de humor, que sin ser exagerado mantiene una nota cómica que mejora el resultado. Pues podríamos decir que es una mezcla entre American Gods, Buffy Cazavampiros, Terry Pratchett y Harry Dresden, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en el dios asesinado en el servicio de caballeros? Bueno, pues Verónica Guerra es la detective barcelonesa desde la que vamos a vivir la narración, alias Parabellum. Es un personaje además potente, brutal, una antiheroína en toda regla, pero que además tiene sus debilidades como cualquier otro. Es una relación que pasa por altibajos, un caso que se le escapa de las manos, una forma de investigar que no es la más ortodoxa posible. Pues con un entramado de personajes fantásticos, pero muy reales, que nos vamos a meter de lleno en las diferentes tramas bien hiladas de la novela. ¿Qué es lo que nos va a sorprender en el dios asesinado en el servicio de caballeros? Bueno, pues la facilidad de lectura y la forma que nos va a enganchar. Pues va a ser uno de esos elementos externos a la novela en sí que nos va a llamar muchísimo la atención. Una narración entretenida, bien escrita, divertida, que quizás se nos va a hacer corta, llena de buenas historias que se van entrecruzando. Pues todo eso hace del dios asesinado en el servicio de caballeros, que quizás no presenta elementos mitológicos nuevos, pero esos elementos que vamos a reconocer muy bien son justamente ese elenco de personajes que nos van a sonar. Pues es un punto, evidentemente, a su favor. ¿En qué nos debemos fijar mientras leemos el dios asesinado en el servicio de caballeros? Bueno, pues la novela nos va a hacer reír y que nunca viene mal. Pero su calidad está en que no es un humor exagerado que nos aleja de la historia, sino que casa perfectamente con las situaciones descritas. Esa forma de enlazar la historia, cómo se van hilvanando todas las tramas, es una de las partes en las que nos tenemos que fijar mientras leemos la novela. Por último, me gustaría destacar de la novela que el mercado editorial, ya sea en papel o en digital, en literatura o en cómic, es algo que siempre se encuentra en un equilibrio delicado y extraño. Algo que somos conscientes, nosotros lectores, pero que conocen mucho mejor los escritores. Sergio Sánchez Morán publicó esta novela, El dios asesinado, en el servicio de caballeros, con el sello Fantasy, perteneciente a Penguin Random House. A raíz del éxito de la novela y las diferencias contractuales con la editorial, Sergio ha decidido continuar la saga de esta detective, al igual que muchos de sus cómics, de manera autónoma, autopublicándolos y sacándolos a la luz gracias a campañas de crowdfunding, que es la microfinanciación por parte de los fans. Así ya son cuatro las historias de la detective Parabellum. Los muertos no pagan IVA, se ven de alma y la muerte está echada. Son las novelas que componen hasta el momento la serie de esta genial y única protagonista. Poco más que añadir, disfrutad mucho de la novela y buenas y felices lecturas. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!